La Biblia La Biblia La Biblia Yo no sé Si tu voz es la flor de una pena Solo sé Que al rumor de tus tacos Ma' llena Te siento más buena Más buena que yo Tus tangos son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena De mal boneón Y ladran los amarga Gracias.